En este capítulo de Corporesano vamos a hablar de BodyTight. BodyTight es una lipólisis asistida por radiofrecuencia. Es una novedosa técnica que nos facilita a los cirujanos plásticos poder eliminar la grasa de las zonas sobrantes, retrayendo mucho mejor la piel. Está indicado tanto en facial, cuello, cara, como en corporal, brazos, abdomen, cartucheras, piernas... Donde haya exceso de grasa, podemos sacarla con BodyTight y además retraer la piel de esa zona de una forma mucho más efectiva. Con BodyTight utilizamos una cánula muy fina que emite radiofrecuencia a través de ella y que produce también un efecto térmico uniforme que se reparte directamente en la dermis y en la matriz subcutánea. Con eso calentamos y licuamos todas las células grasas, así eliminamos la grasa sobrante y también producimos una retracción mucho más efectiva de la piel. Este tratamiento se puede realizar bajo anestesia local o bajo anestesia local más sedación según el volumen de las zonas a tratar. Y puede ser que sea de forma ambulatoria o que precise unas horas de ingreso en clínica. Muy buena semana a todos desde CorporeSano. Nos vemos la semana que viene.